¿Qué es el objetivo de la naturaleza? El objetivo es ir hacia un capitalismo tridimensional, un capitalismo que no solamente tome en cuenta el capital físico, el capital humano, sino también tome en cuenta la naturaleza como capital. Y claramente plantea que lo que hay que hacer es cuantificar, mejor dicho, primero, identificar cuáles son las funciones de la naturaleza que pueden ser introducidas al mercado, cuantificar aquella parte que puede ser introducida al mercado, valorizarla en términos monetarios y desarrollar los mecanismos de mercado. En eso es muy claro el informe, el reporte del PNUM, en todo lo que significa la valorización monetaria, el ponerle precio y en el desarrollo de los mecanismos de mercado. En la parte que es más ambigua es en la parte de la tecnología. En la parte de la tecnología lo que dice es que hay que desarrollar las nuevas tecnologías para poder permitir un crecimiento sin que deteriore el medio ambiente. Y no desarrolla las tecnologías, pero todos aquellos que están promoviendo agrocombustibles, transgénicos, geoingeniería, energía nuclear, biomasa, claramente están diciendo y afirmando, estas tecnologías son precisamente las tecnologías que van a permitir un crecimiento que no deteriore el medio ambiente, que es precisamente el paraguas, el objetivo de la economía verde. Entonces, de ahí que la economía verde, por su concepto de que es posible un crecimiento ilimitado si tenemos las tecnologías adecuadas y si valorizamos, monetarizamos y mercantilizamos las funciones de la naturaleza, es el gran marco en el cual se desarrollan estas iniciativas que estamos ya viviendo en diferentes partes del mundo.